Mácará, mi tierra linda, Mácará, tierra querida, todos cantan tu alegría, se oye un gringo. Municipio trabaja en atención a vialidad rural. Luego de culminada la temporada invernal en nuestro cantón, la actual administración municipal con su alcalde Roberto Viñán, a través del Departamento de Obras Públicas, inició la intervención de las principales vías afectadas por este último invierno en todo el cantón. Actualmente se está trabajando en el astrado, limpieza y mantenimiento de la vía desde la Panamericana hasta Pasaje de Jujal y desde este barrio hasta Pindal de Jujal, con un área de intervención de 10 kilómetros, de cuyos trabajos se beneficiarán alrededor de 60 familias. Estos trabajos se los está ejecutando con la motoniveladora municipal, estos culminarán en estos días. Asimismo se está trabajando en la limpieza y mantenimiento de las vías desde la Panamericana, Jorral, Curichanga hasta Chiva, en un área de intervención de 15 kilómetros. Para estos trabajos se está empleando el tractor D65X. En los próximos días se llegará hasta Chiva con los mismos. Bien bonito está quedando. Y más antes quedaba. No, quedaba bonito. Ahorita va bien limpio. Esquina a esquina lo va haciendo Cunex todo. Está haciendo bien las obras y muchas gracias. Hemos planificado todo lo que es la limpieza, mantenimiento y el astrado de vías. Primeramente empezamos con la vía Alcardo, que son aproximadamente como unos 7 kilómetros que se hizo el mantenimiento y limpieza de escombros de esta vía. Asimismo puedo manifestar también que la vía desde la Panamericana a pasaje de Jujal se empezó a hacer con el astrado de vías en los lugares más críticos donde podemos hacer el astrado. En lo que compete a la ciudad de Macará hemos hecho convenios con todos los presidentes de las juntas parroquiales como es de Larama, de Sabiango y de La Victoria. En tercer lugar hemos empezado esta vía que es la de desde la Panamericana, Corral, Curichanga y Achima. Asimismo puedo manifestar que aproximadamente de aquí a uno o dos días estamos ya terminando todo lo que es esta vía. O mi linda madrara